¿Saben qué? Los días previos a la asunción presidencial, segundo mandato del presidente Maduro, me encontré un argentino en redes sociales. Dije, miren estos videos. Y él decía, pero che, estoy en Venezuela y esto no es lo que a mí me contaron de Argentina, lo que está pasando. Entonces en ese momento me propuse ubicarlo. Como anda en la calle y además estuvo en distintos puntos del país, viendo los hechos como comunicador social, transmitiendo en redes y diciendo, esto no es lo que me dijeron que pasa en Venezuela, esto no es lo que muestran los titulares en Argentina sobre los hechos en Venezuela, logramos finalmente invitarlo, que se despertara temprano, porque suele andar hasta última hora chequeando todo en distintos momentos y en distintas etapas el quehacer cotidiano de los venezolanos, está acá todavía, lo invitamos, aceptó y vino. Voy a presentarlo con su usuario en redes, Diego en la lucha. Así ustedes en este momento pueden seguirlo, cliquear y ver el material que justamente él subió. Por supuesto pueden ya mismo empezar a escribir e interactuar. En Instagram, ya le pregunto si tiene cuenta, yo lo tomé directamente desde Twitter. Y desde acá, muchas personas también se han sorprendido por la cantidad de horas trabajadas, por estar sin miedos, por no haber comido el cuento justamente desde Argentina, diciéndole, te va a ir muy mal si vas a Venezuela, porque no se puede andar en la calle. Me voy con Diego Itursarri, se pronuncia su apellido, Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Marcela. ¿Te sorprendiste? Yo no quise adelantar nada, para que justamente nada estuviese guionado, sino que en principio abordáramos cómo había sido tu llegada a Venezuela y tratar de entender tu cara de sorpresa en cada uno de los primeros videos donde decías, esto no es lo que a mí me contaron. ¿Qué te contaron y qué esperabas? Bueno, que me contaron mucho por los medios hegemónicos allá, que tenía que ver con una situación terminal, de mucha violencia, de mucha hambre, de mucha gente en la calle, haciendo colas por todos lados, bueno, que todo estaba como echado a perder, quien dice. Y cuando llegó, por supuesto, no voy a mentir, tenía miedo, tenía un poco de miedo, yo digo, bueno, ya bajando del avión, digo, bueno, ¿dónde están las balas? ¿Dónde está la revuelta? Y bueno, cuando fue transcurriendo el tiempo, se me fue pasando el miedo y me di cuenta que, bueno, hay una vida normal en Caracas y que veo a la gente transitar en la calle, yendo a su trabajo, bueno, los vehículos de acá para allá, por cierto, hay zonas de Caracas que también me sorprendió mucho el nivel de vehículos que hay. Cuando hablás del nivel, ¿qué es? ¿Costo? Vehículos muy costosos, que yo sinceramente, si bien yo soy de la Patagonia, en Buenos Aires, en Capital Federal, yo no veo ese nivel de vehículos, vehículos muy lujosos, muy lujosos, me sorprendió mucho. ¿Te sorprendió cuando viste el costo de la gasolina, por ejemplo? Porque tiene que ver con la cantidad de vehículos lujosos y de vehículos que en general se mantienen en la calle, aunque los repuestos sean cuestión difícil o de comprar, o por el costo o por la disponibilidad. Claro, bueno, yo si bien antes venía a Venezuela, igual leí, yo vi otros videos amateurs de otra gente, por suerte también me animé por eso, y sabía que el costo de la gasolina era la más económica del planeta, y cuando uno lo ve, claro, entiende con la facilidad que alguien puede ir, acceder a una estación de servicio, como decimos acá, dicen gandolas. No, estación de gasolina. Estación de gasolina. La bomba de gasolina. La bomba de gasolina y llenar el tanque como si nada, ya está dolarizado a precio internacional la gasolina. No, claro, es imposible llenar un tanque. No, no, es muy difícil estar. Ajá, acá piden tanque lleno, eso siempre además pasa. ¿Hasta dónde? Y ya la persona de la estación de servicio tiene claro que tiene que llenar el tanque, ¿por qué? Bueno, si vienen, por ejemplo, en la provincia de Chubut, tenemos petróleo, bueno, el gobierno anterior estaba subsidiado y era más fácil para nosotros acceder a un tanque lleno de gasolina, ahora ya está liberado a precio internacional, así que se nos hace mucho más difícil. De hecho, ya... Llévame a los precios porque estoy como, que no tengo claro, entre el dólar que subió tanto en Argentina también, ¿cuántos, por ejemplo, dólares lleva cargar un tanque? ¿Un tanque de un automóvil? ¿Cómo no? Además acá se usa mucha camioneta 4x4. Y un dólar al litro aproximadamente está, estamos hablando de 50 litros de un tanque lleno. Ajá. Y 50 dólares más o menos. 50 dólares llenar un tanque. Sí, 2.000 pesos, sí, un tanque, depende del vehículo, por supuesto, carga más o menos, pero sí, aproximadamente, 40, 50 dólares. Cuando fuiste a Tuna y viste el levantamiento de los urbanismos, porque eso es enorme, aquí en la propia Caracas, ahí mismo, cuando viste la cantidad de viviendas nuevas construidas por el gobierno, justamente, techo digno para el que lo necesita. Bueno... Contame de esa experiencia porque eso es lo que más me... Sí, bueno, me invitan amigos y amigas que tengo acá en Venezuela, que uno hace por las redes, etcétera, me dice, vamos que te llevamos a Ciudad Tuna para que conozcas. Bueno, fue cuando empecé, bueno, cuando llegué y veo esa cantidad de edificaciones, digo, yo empiezo a hacer videos, yo empiezo a hacer videos. Esto, esto se tiene que saber. Ah, no tenías previsto hacer videos. Y que sí, que no, siempre algún miedo uno conserva igual, te soy sincero, y no, no, hay que hacer videos. Esto la gente lo tiene que ver. Y, por supuesto, lo que me sorprendió, no solo Ciudad Tuna, y con el nivel de construcción y la calidad y la cantidad de comercios, un urbanismo entero que hay ahí, más las escuelas y los jardines de infantes, sino que ese tipo de vivienda hay en todo el país. O sea, no es solo Ciudad Tuna, sino que se construyó en todo el país. Y ahí comencé a entender de por qué cuando uno camina por Caracas, ya sea Altamira, ya sea por ahí barrios de clase media, como es Altamira para los grandes, que vos no ves a nadie en la calle durmiendo. Entonces ahí lo empecé a entender, porque uno en Buenos Aires puede ir a un barrio de ese nivel, como Palermo, y ve gente en la calle durmiendo. Entonces eso me extrañó también en forma positiva, ¿no? Barrio sinónimo de urbanización, para ir traduciendo ahí e ir entendiendo un poco más esto. Hay algo que es vital aquí de dar a conocer. Cuando yo veo las primeras imágenes, conociéndote una, te veo tomando café en la calle, te veo compartiendo con todas las personas allí y resaltabas el sentir del venezolano. Y creo que eso es muy importante también de expandirlo, de contarlo, de propagarlo, porque ese sentir es el que hoy lo mantiene en la calle justamente, diciendo yo voté, las elecciones fueron democráticas y yo quiero que se respete mi Constitución. Creo que esto es vital, la defensa que se hace hoy por hoy en las calles de la Constitución, de la elección como hecho en sí, como patrimonio público, como bien privativo del ciudadano. Exacto. Sí, bueno, primero igual quiero decir que yo tuve muy buen recibimiento del venezolano a pie, que en Ciudad Tieuna toda la gente con la cual yo hablé no era militar, porque por ahí me dicen mis amigos acá opositores que tenemos nuestros debates, nuestros encuentros de política, que no son peleas políticas, porque yo creo que no vale la pena ponerse a pelear, sino a debatir ideas con argumentos, que es lo importante. No había nadie que era militar de los que yo hablaba. Y me decían, no, porque eso es un barrio nada más militar y porque están acomodados. Yo no vi gente de clase alta en Tieuna, vi gente de clase media, baja, pero que tenía su vivienda social. De hecho, hice una entrevista que muy amablemente uno de los habitantes de Ciudad Tieuna me dejó acceder a su vivienda contándome que él era taxista y que tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad pública y recibirse de abogado y además tener su vivienda social. Así que eso fue muy importante y con respecto a las elecciones, bueno, yo creo que hay que respetar los tiempos democráticos, gane una posición o gane la otra, siempre hay que respetar al ganador. En Argentina pasó, ganó Mauricio Macri, hay que respetar su mandato, tiene que terminar su mandato. Lo eligió el pueblo argentino y tiene que terminar su mandato. Acá es igual con Maduro o en cualquier parte del mundo. La democracia, no hay que jugar con la democracia, es un elemento, una herramienta muy importante que tenemos los pueblos para seguir expresándolo y sobre todo para seguir profundizándola. ¿Anduviste en metro? Sí, sí, otra cosa que me sorprendió es el metro, porque me decían que estaba muy descuidado y bueno, no niego que una crisis inflacionaria, por supuesto... Y una asfixia económica como este momento. Una asfixia económica, todo el contexto que abarca, específicamente la inflación venezolana, que tiene que ver con Dollar Today y con otras... Es fácil hablar de bloqueo y los argentinos dicen, bueno, pero nosotros tuvimos un corralito. No, un corralito no es un bloqueo. No, no, no. Un corralito es una medida de gobierno. Un bloqueo tiene que ver con medidas internacionales aplicadas hacia un país, como pasó con Cuba en su momento. Y un bloqueo financiero es muy grave para cualquier país. Sabemos que todavía el dólar es la moneda, la herramienta principal de intercambio a nivel mundial, la más transable. Y si a vos te cortan los mecanismos para poder comercializar en dólares, cuesta mucho porque casi todos se venden dólares, bueno, por un lugar. Y por otro lado, bueno, en Argentina, digamos, yo creo que para juzgar un gobierno, se juzga a través de las medidas económicas puntuales que ese gobierno realiza en Argentina en este momento. A ver, nos abrieron indiscriminadamente las importaciones y eso destruye la industria nacional. Nos aplicaron tarifazos muy fuertes, mayores al 2.000%. Tarifazos para que se entienda a la audiencia venezolana tiene que ver con un aumento de servicios, agua, luz, gas, muy importante, extremadamente alto, en lo cual mucha gente no lo puede pagar. Y esas son medidas de gobierno, propiamente dicho. ¿Te aumentaron el 2.000% del sueldo o el 2% del sueldo? No, 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 no. Bueno, en mi caso en Chubut... Porque ahí también aparecen las otras medidas de protección social. Aquí el empresario especulador te aumenta cualquier cosa, cualquier insumo, desde un producto de higiene hasta un producto alimenticio vital, un medicamento vital para salvar una vida muchas veces. Y sin embargo el gobierno dice, si siguen comportándose de esa manera, van a seguir apareciendo los bonos, buscando paliar, menguar esa situación, no los vamos a dejar solos. En Argentina, ¿te aumentaron el 2.000%? Ojalá. Mira, en Argentina, de los aumentos... No hubo aumentos de sueldo porque la inflación siempre fue mayor. De hecho, ahora la inflación anual llegó al 50% aproximadamente. 54,3 creo. Sí, y la devaluación ha llegado al 300%, la devaluación del dólar, del peso en relación al dólar, lo cual nos quitó fuertemente el poder adquisitivo también. Y sumado a los tarifazos, imagínate que el salario argentino se ha licuado prácticamente. Eso es muy grave y se ve en las calles de Argentina. Mucha cantidad de personas y familias enteras viviendo en las calles. Eso es muy grave. Recuerden que acá están los alquileres, están dolarizados. Y no hay tantas viviendas sociales como acá. Por eso yo digo que es muy difícil de comparar las crisis. A mí me gusta siempre tratar de comparar. Pero es incomparable comparar Venezuela con Argentina porque son crisis distintas. Digamos, las medidas de gobierno en Argentina han repercutido directamente en el bolsillo y en el bienestar cotidiano de la sociedad argentina. Y por supuesto, pero siempre como sucede, los que más tienen han sido los más favorecidos. Me dijiste que anduviste en metro. Quiero esa experiencia también porque sé que la están esperando por allí. A ver, Diego, la lucha en metro. En metro. Pero, bueno, uno va normal con Capital Federal, baja. Me gustó más el metro de Caracas que el de Capital Federal. A pesar de lo descuidado que me dicen acá que está, a mí me pareció un metro normal, eficiente y bastante rápido. Me parece que tiene mejor calidad que el de allá. Sin desprestigiar al metro argentino, ¿no? Pero a mí me pareció un metro de calidad. Y bueno, es prácticamente gratis también. Así que, bueno, digo, si por un lado tenés servicios, vamos a usar la palabra gratis porque es prácticamente gratis, servicios gratis, transporte con metro gratis, viviendas sociales, con mucha, mucha facilidad de pago, digamos que parte de la subsistencia del venezolano común está resuelta. Por supuesto, falta, bueno, tema de la inflación inducida, que es un problema muy grave y yo no lo niego. El tema de la comida crucial, claro. Y el tema, bueno, los CLAP, que me estuve asesorando un poco de ese trata, que es también importante que lleguen las cajas CLAP a cada una de las familias venezolanas, caja de alimentos, productos básicos, eso es muy importante. ¿Vas a volver? ¿Te vas a Argentina? Sí. Sí, sí, me vuelvo. ¿Y regresás en algún momento a Venezuela? Y espero que sí. ¿Ya cerrando la experiencia? Espero que sí porque me encantó Caracas, que es otra cosa. Pero sabes que cuando llegues a Argentina también, después de los videos que subiste, también vas a tener muchísima polvareda en redes, digamos. Bueno, esperemos que sí porque yo quiero ver la realidad. ¿Te van a acusar de chavista? Bueno, no, no me sentiría acusado si soy chavista. Yo en este momento tengo calidad de turista y estoy mostrando lo que estoy viendo. Ahí me dicen, bueno, anda a un hospital. Y digo, mira, yo soy turista. ¿Qué turista va a un hospital a filmar en cualquier país? Estoy filmando los lugares, si se quieren más lindos. Igualmente he ido a San Agustín, al Valle, a Capitolio. Y voy a también subir videos de esos lugares más populares. Porque está bien, ya que estamos, me están diciendo mis amigos acá opositores, voy a ir y los voy a filmar, no tengo problema. Gracias, Diego. Pausa rápida.